¿Hola, Kendall? Dime que hay noticias. Ya terminó la búsqueda. Nada estaba dando resultados. No entiendo. ¿Mi esposo no tendrá ni un funeral digno ni sepultura? Rezaremos aquí como mera formalidad. Pero no tienes que venir si no quieres. Deberías quedarte con tus hijos. Mis hijos tampoco están bien. Estamos tan agotados. Por eso te estoy llamando. Todos estamos exhaustos. No solo era tu esposo, también era mi hermano. Pero no hay cura para la muerte. No, por desgracia. Pero tengo una cura para ti, Ebru. ¿Cuál es? Aquí, antes había un campo. Supongo que él te lo concedió a ti. ¿O no? Así es. Parece que lo había olvidado. Lo imaginé. Pero, ¿por qué querrías un campo en medio de la nada? Bueno, si me lo asignas, lo venderé y te enviaré el dinero. No ganaremos mucho, pero será una ayuda. ¿En serio, Kendal, estás seguro de que se venderá pronto? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Acaso crees que te dejaría sola? Solo asígnamelo legalmente y yo me encargo. Muy bien, no te preocupes. Te veo después, pero considera lo hecho y muchas gracias por todo. Perfecto, te veré después. Adiós, adiós. ¡Así se hace! Bulent, ordéname un café cargado, por favor. Anda. Está bien. ¡Qué bien!